Y realmente hablábamos la semana pasada que estamos en el cambio de temporada, sin duda. Abril, pleno abril. Claro, claro. Y entonces comienzan, o ya comenzaron en Buenos Aires, como siempre, primero, las presentaciones con la Semana de la Moda, el Fashion Week y demás, que este año se hizo en el hipódromo con todo el protocolo, aparte porque es un lugar tan amplio, tan lindo. Muy bien. Y yo tengo a alguien que me invita permanentemente para poder ir a sus muestras, y en este caso para que la pudiera apreciar también, que es uno de los orgullos que tengo, porque es un santafesino, es un artesano, porque él imagina algo y diseña la tela, la pinta, la... A ver, lo que está en su imaginación de creativo, 100%, lo vuelca en las telas. Bien. Y de ahí crea la tendencia que él impone. Y él se llama, es nada más y nada menos, que el presidente de la Cámara Argentina de la Moda, que es un título que ha logrado y un puesto que ha logrado por su trabajo de hormiguita. Y esto es lo que yo valoro en la gente, y valoro en Francisco Ayala, señor de la moda, con un invierno en llamas, título de su colección fabulosa. Muy buen título. Pero imaginate, fantástico, en llamas, ¿para qué? ¿Por qué? Y eso es lo que le vamos a preguntar al recibirlo, y darle los buenos días, gracias por estar allí. Fran. Hola, Marta. Querido. Buenos días. Buen día. Qué linda presentación. Dije algo que no corresponde. Muchas gracias. Dije algo que no corresponde o que no es verdad. No, no, pero te agradezco profundamente porque además sos realmente un referente de siempre. Y un atestigo desde que nosotros comenzamos nuestro trabajo. Ya lo he tenido. Y bueno, así que tenemos todo este camino transitado juntos. Así que muchas gracias. No, por nada, por nada. Te presento a Laucha. Todos le decimos Laucha. Lautar, Lautar. Es Lautaro, tiene un nombre tan... Que es Lautaro, encantado. Pero tiene un nombre tan lindo y le dice Laucha, ¿a vos te parece? Y esas cosas de santafesinos, ¿no? Que tanto nos caracterizan porque hay como... Sí, como un desachatez por ahí del plato, en determinadas cosas que nos hacen cercanos y, bueno, nos dan ese carácter. Así es, y es desde ese punto y desde ese lado, primero porque nos conocemos todos, ex alumno también del Colegio Inmaculada, Francisco vive en Buenos Aires, pero es un santafesino 100%. Y yo dije que sos un artesano, cosa que te he tildado yo de motus propio, pero como sé cómo trabajás y cómo vas creando las telas, no vas a comprar la tela que te gustaría para tal modelo. ¿La creás? ¿La diseñás? ¿La confeccionás? ¿Cómo digo? No, exactamente. Vos sabés que lo que vos decís de artesano, en orden a la moda, es un calificativo de los más altos. Vos decís que las cosas más preciadas que tienen el título de alta costura, son cosas que se destacan justamente porque todos los procesos son artesanales. Todos, todos, al cual vos describís desde la creación del género o la intervención del género hasta la confección de la tela. ¿Y por qué invierno en llamas? A ver, contame. Porque trabajamos justamente con fibra de llamas. Vos sabés que... ¿De la llamita que llama? ¿De la llamita que llama? ¿De aquella del norte? Exacto, de la llama que llama. Vos sabés que, bueno, la llama, la vicunia y la alpaca y el guanaco son camélidos. Sí, señor. Claro, vos sabés que cuando se trata de camélidos se dice fibra, no se dice lana. La lana es de las ovejas. Perfecto. Nosotros, estos camélidos son un tesoro, son un tesoro, justamente en el mundo, súper apreciados por la calidad de su fibra. Nosotros estamos acostumbrados simplemente a ver de esto artículos regionales, pero artículos regionales que están hechos desde, en muchos casos, con una excelencia altísima. Nuestra propuesta es a eso ponerle el diseño. Nosotros, de esta manera, generamos los paños, las telas, que fueron tejidas exclusivamente para nosotros. Estamos trabajando con Manos Andinas. Manos Andinas es una empresa, una industria de Catamarca, que era en un lugar muy inhóspito, y trabaja directamente con cooperativas. Entonces, nosotros tenemos justamente un producto totalmente argentino en este momento, y eso es lo que nos caracteriza y nos pone en un lugar que nos da mucho orgullo poder contarlo y poder transmitirlo a ser una moda argentina hecha con materiales argentinos. Es un punto donde nunca reflexionamos nosotros, pero, o sea, si no te mandás justamente un recurso como estos, de trabajar desde una cooperativa con algo industrial, que lográs una cosa tuya, nosotros trabajamos con telas importadas. O sea, en la Argentina la industria textil no existe desde hace años, queda muy poco. Casi todos los géneros de la ropa que nosotros compramos, una cosa es comprar una prenda fabricada en otro lugar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nosotros, diseñadores, que vamos, por ejemplo, a una cedería o a nuestros proveedores a comprártelas. Todo lo que tenemos ahí es importado. Entonces, bueno, sí nos alcanza para hacer trajes muy bonitos, depende del caso, pero no alcanza para poder hacer con eso una moda auténticamente argentina. Porque por más que tenga el diseño argentino, le está faltando la pata del material. Y vos sabés que en este caso, esto vos cuando dijiste una nueva temporada, pensé, sí, una nueva temporada como nunca, porque son grandes cambios. Entonces, nosotros, en la pandemia, nosotros éramos hacedores de vestidos de fiesta, de vestidos para grandes eventos, que están suspendidos y por algún tiempo todo indica que no van a volver. Entonces eso ha despertado muchas cosas. Primero que la gente se vista como tiene ganas, porque también como la gente no va a trabajar y se ha hecho mucho el teletrabajo, realmente se ha quebrado ese dictado de la moda. La gente hace lo que tiene ganas. Se pone lo que le queda cómodo, lo que ya tiene manchado con la bandina de limpiar, y le quiere volver a mancharse otra cosa. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, nosotros frente a todo ese contexto nuevo, está buena esa pausa, para pensar cosas nuevas, por ahí con la moda, para hacer un cambio de paradigma, de pensar, bueno, mirá, realmente muchas cosas nuevas no necesito, no tengo dónde mostrarlas, no tengo la ocasión para usarlas, pero sí, bueno, acá aparece una cosa que es un concepto nuevo, que es el nuevo lujo. El nuevo lujo. El nuevo lujo. ¿Qué es el nuevo lujo? Bien, ¿qué es? Justamente estas cosas que tienen muchísimo trabajo artesanal, que tienen una relación con el tiempo, porque lleva mucho tiempo hacerlas, y están pensadas para que duren mucho tiempo. Esto va en contra de este sistema de la moda que nosotros que estábamos acostumbrados en estos últimos años, de comprar ropa prácticamente descartable. Sí, sí. Sí que tiene diseño y que es bonita, pero que está tensada para usarla dos veces y descartarla. Claro. Y ese mundo tiene que terminar porque, por muchas razones, una es por el tremendo impacto ecológico que tiene eso, porque es muy contaminante, nosotros desde ese punto, por eso con la pandemia, hay muchas cosas que se venían pensando, pero se aceleraron, se hicieron más urgentes. Hoy nosotros, la gente está preocupada por qué es lo que se va a poner, de qué manera, quién hizo esa prenda, de qué manera está hecha, y sobre todo con el tema de los materiales. Tú sabes que estas son fibras naturales. Es otro punto, nosotros prácticamente estamos desacostumbrados al contacto con una fibra natural. Lo que yo noto, perdón, perdón que te interrumpa, porque mientras estamos charlando o que estás comentando qué es todo este mundo hermoso de la moda y de la moda de Francisco Ayala, en este caso particular, quiero decirles a quienes no te identifican todavía con las líneas o las líneas que vos tenés, que permanentemente, aún con trajes así de noche, el traje largo, de fiesta y demás, vos estás en Recoleta, en Buenos Aires, en una zona donde la mayor parte de tus clientas, o muchas de ellas, para mejor decir, son representantes del gobierno, en el momento que sea, el anterior o el que venga, de la diplomacia. Con lo cual, tú... Mucha gente de Cancillería, también es cierto. Claro, claro. Y muchos artistas, también es cierto que hacemos muchos vestuarios, sobre todo para la gente que necesita llevar en su traje expuesto la identidad. La identidad de Argentina, que esto es lo que yo quiero marcar, que generalmente esto no se tiene en cuenta. Y es un punto muy importante. Cada vez más fuerte, Marta. Este trabajo mío de años se está convirtiendo en una tendencia. Claro. Una tendencia no solo regional, sino que frente a todo lo que pasa, la gente ha decidido tener un mensaje más fuerte respecto a quién es cada uno y qué es lo que cada uno hace. Es una manera de darle sentido, de darle un propósito a la moda. Bueno, nosotros, ¿de qué estamos hablando, Marta? De una colección de abrigos. Ahí vamos. Lo que presenté son una serie única de abrigos. Se pueden ver, por ejemplo, en las redes, en arroba Francisco Ayala Design, o franciscoayala.com, donde en todas las redes que googleen Francisco Ayala Diseñador, se pueden ver esta colección. Lo que noto... Que está compuesta de muchos ítems que se pueden usar de muchas maneras distintas. Lo que noto en tu colección en este año, este invierno y llamas, es que tus abrigos no son sujetos, la gran mayoría, sujetos al cuerpo. Los veo más sueltos, más lánguidos, que no tan estrictamente pegados al cuerpo. Por lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí, hay... Hay de todo. Pratamos de hacer una propuesta que sea... Sí, en lo que presentamos están largos, son todos largos. Sí. Eso sí. Pero recorren distintas tipolancías, hay tres distintos tipos de cuerpo, de usos, y además, si bien son todas fibras naturales, hay algunos que tienen una trama mucho más cerrada, que realmente son muy abrigados, y hay otros que están combinados con, por ejemplo, algodón, y conforman unos trajes, bueno, que puedan tener un periodo de uso mucho más amplio, porque vos sabés que las fibras naturales tienen una característica, que es la de conservar el calor del cuerpo. Sí. Entonces, por ahí, con eso puesto, podés estar en un día casi, no sé, 20 grados y también que haga 10 grados. Exacto. Porque vas a estar... porque se conserva... Esa es justamente una de las... Tienen los mismos atributos que la seda natural, que es fresca en blanco y es abrigada en invierno. Exacto. Porque son fibras naturales. Claro. Entonces, pasa lo mismo con el algodón. En su estado puro, cuando metemos en la ecuación el nylon o el poliéster, ahí la cosa cambia, porque se va... bueno, va teniendo muchas derivaciones distintas, un factor de contaminación muy grande, y por otro lado, un tiempo de duración muy corto. O sea, nosotros acá es como volver, poner una pausa en esto, de la manera que estábamos acostumbrados, pensar... bueno, y en todos estos abrigos, lo que te decía, que están los largos, pero también están cortos. En el uso cotidiano, por ahí, mucha gente necesita más una chaqueta. Claro. También hay muchas prendas, que son todas las que hemos delegado de nuestra herencia precolombina, como el poncho, la ruana, la manta... Que son muy libres, ¿eh? Te dan una libertad de movimiento increíble, aparte de la tibieza que llevan, ¿no? Además de la funcionalidad que tienen, y a esas propuestas nosotros le hemos agregado mucho diseño y mucho trabajo artesanal sobre... por ejemplo, estas cosas están hechas. Artesanalmente está tejida la tela, después artesanalmente está hecho, porque no son procesos industriales, son todos procesos artesanales. Pero también tienen detalles de las terminaciones, por ejemplo, como es el fieltro. El fieltro es todo un universo, el fieltro. Es una técnica mediante la cual se hace con el vellón de lana, se genera mediante la frucción, el calor y la humedad, se hace otro género, donde uno puede hacer distintos diseños. Nosotros hacemos con esos paños detalles para hacer los punios, para hacer los cuellos. También hemos tejido en telares, en telares tradicionales, en telares manuales, hemos tejido franjas, cintas, en algunos casos de géneros heteros, pero para hacer las aplicaciones de las terminaciones. También hemos encargado terminaciones que están hechas. Cada una de estas cosas que yo te digo, Marta, cada una es un oficio y es un mundo en sí mismo. Y por eso... El mundo es de la pasamanería. La pasamanería es cómo agarrar hilos y con esos hilos los convertir en flecos, en sogas, en... Bueno, que nosotros tenemos en nuestra Argentina una capacidad para hacer estas cosas maravillosas que nos distingue, inclusive mucho más allá de nuestra región. Sabés que me encanta... Sabés que me encanta escucharte, Francisco, perdón por la interrupción, pero hay cosas... No, por favor. Pero hay cosas que a mí me gusta marcar y que para muchos pueden pasar desapercibidas. ¿De qué estoy hablando? Que entiendan que el mundo de la moda, de la moda que se hurga, que se humea, que por eso me encanta conversar con vos, para que entiendan que no es simplemente dibujar en un papel un modelo, llevarlo a la tela y colgarlo, o después multiplicarlo por cien, por dos mil, por lo que fuere. Estás trabajando, y esto es lo que estás explicando, y que la gente no conoce en líneas generales. Por eso yo dije que sos un artesano, porque vas y compras un fleco, una pasamanería, ya échese, la pones a tu prenda, es una cosa, pero cuando vos la generás desde la nada, con tu idea, y utilizás trabajos, esto lleva, gente que trabaja con vos, gente que aprende con vos, y que le pone el título de Argentina cuando sale al mundo, esto la gente lo tiene que conocer. Por eso defiendo tanto la moda argentina. Ese punto, todo lo que acabas de describir, es lo que se entiende como el nuevo lujo. Ese concepto es global, no me pertenece a mí, y pretende dejar de ser un lujo brilloso, de un lujo de la ostentación, donde los mercados, digamos, justamente los más calificados, se han corrido de ese lugar. Frente a todo lo que nos está pasando, hemos cambiado de una cosa que era para afuera, para ser vistos, a una cosa que tiene una relación personal, íntima, de cada uno con ese objeto. Hablando de relación, mira, otra vez te vuelvo a interrumpir, estoy peor que la alegría. No parás. No, no, es súper interesante. Pero, porque lo veo aquí a mi compañero, a Lau, que quiere preguntarte algo, y no se animaba a cortarte, yo me animo a cortarte. Está muy bien, está muy bien cortado. A ver. Lo estaba un poco respondiendo también, porque hablaban de la identidad de la moda argentina. Bien. La verdad que yo desconozco, pero ¿cómo se redefine esa identidad? ¿Cómo se encuentra, yo te he leído en algunas entrevistas, ese Malbec de la moda argentina? ¿Cómo crees que se encuentra? Bueno, lo de, yo creo que justamente eso del Malbec viene a cuento de que nosotros necesitamos explotar nuestras materias primas de excelencia. Claro. Tenemos para seguir el ejemplo de nuestros hermanos peruanos. Nosotros durante todo el siglo pasado lideramos ampliamente el concepto de la moda en toda Latinoamérica. Porque ustedes saben que la moda es un invento del siglo XX, y a principios del siglo XX, cuando surgen estas grandes casas de moda de alta costura, los millonarios del mundo éramos los argentinos, ganaderos, los ganaderos argentinos, los que iban y tiraban manteca al techo. Bueno, entonces estas casas, las primeras sucursales, las abrieron en Buenos Aires. Antes de abrir una sucursal en Nueva York o en otro lado, las abrieron en Buenos Aires. Entonces, acá se generó una escuela, nosotros sabemos hacer ese trabajo. Es un patrimonio que tenemos nosotros nada más. Pero los tiempos cambiaron, los tiempos cambiaron, y surgen estas cosas de las materias primas únicas. Por ejemplo, los peruanos tienen el mejor algodón del mundo, que es el algodón pima. El mejor después del algodón egipcio, el mejor que hay en el mundo, es de los peruanos. Verdad. Y tienen otra cosa, que es la alpaca, que es otra derivación de la lana de llama. Y ellos han explotado eso. De qué manera que han conquistado todos los mercados del mundo, con dos artículos de una amplia excelencia. Entonces, cambió por el material, porque si no, los chinos, lo que es diseño, te lo copian. En cambio, el algodón no lo pueden copiar. Perfecto. Nuestra llama tampoco la pueden copiar. Claro. Saben que la fibra tiene una característica única, que si uno la corta, es como si fuese un cable en hueco por dentro. Entonces, eso es una cámara de aire, y por eso permite que siendo tan finitas abriguen tanto. Y nosotros tenemos este tesoro, y tenemos que ponerle, yo, una manera de rescatarlo es de esta manera tradicional de la artesanía, llevarlo a un proceso semi-industrial y trabajar sobre eso. Pero nosotros, por ejemplo, de todas estas fibras, nosotros exportamos al mundo las fibras. No las desarrollamos nosotros. O sea, hacemos lo mismo que con, en vez de vender, no sé, torta, llevamos el trigo. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros, en vez de vender moda con esto que es nuestro, exportamos las fibras. Esto, por ejemplo, en Italia se procesa a través de una industria altamente calificada, de una manera absolutamente premium, y hacen prendas que son carísimas. Porque justamente por estas características que tienen esta fibra, de ser tan livianitas, tan abrigadas, y además de ser absolutamente ecológicas, esto es lo que está buscando justamente estos mercados más calificados. Nosotros somos dueños de eso y podemos justamente encontrar el malbec, se refiere a que trabajemos sobre una materia prima que sea nuestra. Como el malbec es nuestro y se desarrolló en la Argentina como en ninguna otra parte, nosotros tenemos esta capacidad. Porque de hecho, estos animales los compartimos nosotros, los bolivianos, peruanos y Ecuador, y ya está. Y chilenos, somos los únicos del mundo que tenemos esta fibra. Así es. Amor, te voy a tener... Eso justamente es el mensaje de pensar estos procesos que tienen que ver con la moda desde nosotros. Porque estamos acostumbrados a pensar la moda, ¿cómo? ¿Y qué va a venir? Eso es lo que nosotros en general pensamos de la moda. ¿Qué va a venir? ¿Qué se va a usar de dónde? ¿El otro lado? ¿El otro lado se ofrece lo que están fabricando? Nosotros tenemos que cortar. La pandemia cortó ese pincito. Entonces podemos pensar, che, ¿nosotros qué podemos hacer con nuestras cosas? Porque estas cosas son maravillosas, son únicas, y podemos meter una moda argentina con todo este condimento. Y además es lo que se está buscando justamente en el mundo en este momento, que son cosas únicas, fibras naturales y cosas que tengan una trazabilidad. La trazabilidad se llama a poder seguirle el hilo al proceso. Por ejemplo, acá se sabe, está este señor que tiene estos animales, los estila, los lleva a una cooperativa y ahí se teje la tela. En cambio con las telas que nosotros compramos en un importador, no sabemos si esa tela se hizo, primero que tiene un origen altamente contaminante, y segundo está el factor humano. Muchas veces son hechas por gente que trabaja en situaciones de esclavitud. Porque la moda es un... ya sabemos de la moda, los tajeros clandestinos, del trabajo esclavo, del trabajo al que están sometidos justamente niños, en la cosecha de determinadas fibras. Todos esos aspectos se llaman la trazabilidad. Y nosotros desde este lugar, que no es un lugar inmenso, porque tiene una proporción reducida, pero nosotros sí podemos ofrecer esto que es una cosa única y que es lo que está buscando el... son las nuevas demandas del lujo en el mundo. Bueno, sin duda nos has dado el panorama que yo quería que nuestros oyentes televidentes, porque tenemos cámara en el estudio también, vayan conociendo y cambiando su concepto de la moda. Hay que hurgar, hay que... como decían nuestras maestras con respecto a que no sabíamos cuál era el significado de una palabra, vaya al diccionario, vaya al mataburro, ¿te acordás al mataburro? Bueno, hoy la generalidad de los jóvenes no van al diccionario, van a su celular o a la compu a buscar los significados. Yo les invito a todos para que pueda ver esta colección en todas las redes, ustedes busquen en la página de www.franciscoallala.com, ahí van a encontrar a este fantástico en todas las redes. Bueno, nos estamos yendo. Sí, gracias Francisco Allala, por tu tiempo. Bueno, Laura y Marta, muchísimas gracias por compartir este tiempo y por transmitir mi trabajo. Ya nos tomaremos un café cuando viaje. Un beso. Espero que sea cuanto haces, Marta. Bueno, lo mismo, si venís a ver la familia, Dios tiene teléfono y yo también. Querido Fran, un beso y gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. La verdad que me siento ilustrado, Marta. Me trajiste al presidente de la Cámara Argentina de Moda, ¿quién más ni menos? Sí, aparte, no cualquiera llega y la forma en que está trabajando yo, para no seguir estirando esto, hay algo más que él no ha dicho. Dígalo. Que con la venta de, están junto con un negocio en Buenos Aires. Ah, lo de trabajo solidario. Claro, entonces va, él también está en esa parte con la Cámara Argentina de la Moda. Se compra allí un modelo y hay un porcentaje de quien compra que va para este grupo que trabaja en pos de los que necesitan. Así que la moda no es superflua, tienen que conocerla, busquen en las redes y hay que, como en los libros, aprender.